Adolfo Bolívar y Orlando Canepa se fueron hasta Ayacucho al encuentro del general, del polémico general Donaire, que ahora se lanza como candidato a presidente regional, precisamente de la región Ayacucho, como parte del partido de César Acuña. Aquí la nota. Sobe tu caballo, pero para ti te trae un carnero. Este último domingo, enrumbamos a la siempre cálida y combatiente ciudad de Ayacucho. Una mañana soleada y calurosa nos esperaba para ser testigos de un lanzamiento político totalmente fuera de lo común. ¿Y qué haces por acá, soldado, con los aretes? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Tú sabes que Jemmy Bailey fue antes comunicador social? Ya conoces tu futuro. ¿Cómo me hice eso, general? En medio de una ciudad en fiesta por los carnavales y al compás de los pasos de baile de una bulliciosa comparsa, el quechua hablante general huamanguino, Edwin Donaire, anunciaba así su postulación a la presidencia regional de su tierra natal. General, mientras le voy siguiendo el paso, ¿de qué se trata esta comparsa? ¿Quiénes la integran? ¿Tiene un nombre? Es la comparsa Hualpazúa del general Donaire. Mira, mira. Vemos la efusividad del general Donaire de haber organizado toda esta comparsa. Se sabe todos los pasos, ¿no? Pero, ¿recuerda usted quién es este controversial excomandante general del ejército que a sus 62 años no se chupa y se lanza a la política? Si no se acuerda, aquí le refrescamos la memoria. Voy al baño, ¿no quiere alguien ganarse un ascenso? Perdón, perdón, perdón. No se ha escuchado, ¿no? Sí. No quiere escuchar, marido. El tren pasa una sola vez, ah, piénsenlo, reflexionen. Conocido por sus ocurrentes y desatinados comentarios. ¡Ari, general! Estoy preguntando si tiene enamorado o no. ¡Manan, manan de aliracunquichu! ¡Ari, general! Le he dicho si ha probado algo. Un temerario ranger al que no le tiemblan las piernas para saltar. ¡General del ejército, Edwin Doday de Goch, comandante general del ejército! ¡Listo para su salto de torre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! Ni menos para volar. Viento, dile a la lluvia que hace más de un año que estoy en mi nido sin poder volar. ¡Me abandonó! Pero famoso por un incendiario comentario antichileno que le costó su paso al retiro. Ya he dado la consigna acá, chileno que entra, ya no sale. O sale en cajón, ¿no? Y si no hay los suficientes cajones, saldrá en bolsa plástica. Pero puedo jurarle que usted no lo conoce tanto como lo conoce este reportero recluta. ¡Mira, recién llega este soldado! ¡Pucha, que si hay guerra contigo no voy ni a la esquina! ¡Un, dos! ¡Paso ligero! ¡Pues este soldado, mira! ¡Oye, recluta! ¡Ven para acá, rápido! Ya vino el primer problema, pucha, mira. Empezó la mariconada ya, pucha, mira. Con aretes. Voy a decir, un, dos. Y usted dice, tres, cuatro. Y se tira al suelo, pero mirando el sol. Ya. ¡Uno, dos! ¡Tres, cuatro! Ya, muy bien. ¡Ah! Ya, Dios te salve. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bájela, bájela. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Ah! Ya, siga, siga, siga. ¡Ay, ay, ay! Ya por las calles ayacuchanas arrancaban los preparativos de lo que sería su pintoresco primer recorrido y baño de popularidad como candidato por el partido Alianza por el Progreso. ¿Cuánto nos va a hacer caminar en esta comparsa, general? Menos 30 cuadras de ida y 30 cuadras de vuelta. Esta comparsa que ha armado el general Donaire arranca en esta calle, en Ciro Alegría. Vemos que las integrantes de la comparsa están prácticamente armadas de algo que quiero saber qué es. Corazón, con ese talco, ¿a quién vas a talquear? A todos los asistentes al carnaval de este año. ¿Me vas a talquear a mí? Claro, ¿por qué no? ¡Ay, está! ¡Ay, está! Así comience, está con farsa. Bandera en mano y poncho puesto, Guaypasúa, como lo llaman sus seguidores, que significa el que se roba a las mujeres, no sentía calor, no sentía cansancio. Y recordando sus días de cuartel y a paso ligero, se entregaba al loco compás de su campaña. Un compás tan pegajoso, del cual ni yo me pude escapar. Que empiece la juerga. ¡Ven, ven, 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 pa'cá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es un honor, general, es un honor. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Alzona, alzona, alzona! ¡Zapatá como hombre, pe! ¡Eco, eco, eso, eso, eso! Ahí está. ¿Le sigo el paso o no le sigo el paso, general? Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Ahí está. Una cuadra más va a bailar mejor que el general. ¿Bailar mejor que el general? ¡Má, nán, canchu, mamá! Never in delay, whiffla, pichón. A 2.800 metros de altura y después de latear 40 cuadras, no hay forma. Mi bobo ya estaba a punto de colapsar. Ya no había chela ni heladito que me salvara. Era momento de un poco de combustible a Yacuchara. ¿Qué lleva ahí? Ah, esto es chanca, cachiche. ¿Y para qué sirve? Es que vea, quita miedo. O sea, cuando pruebas eso, olvídate. Vas a ser muy feliz. Muy feliz. Claro, es muy feliz. A ver, vamos a ver. ¿Qué es chanca, cachiche? Quita vergüenza. Esa es la quita vergüenza. Está rico, ¿ah? Está bien rico. Solo una copa. A ver, un ratito. A ver, ya, gracias, chao. Ayacucho, ciudad duramente azotada durante los años del terrorismo. Hoy, con más de 600 mil habitantes, tiene como primer ingreso a la agricultura, pero como punto débil al sector salud. Con hospitales con más de 60 años de atraso, su pueblo ya empezó a pitear sus necesidades al postulante, al cargo de presidente regional. Lo que queremos es un fuerte, un capaz, un capazote para que podría ser... ¿Cree usted que don Aire es capazote? Por supuesto que sí. Venga, déjase usted mismo, venga para acá. Acá tiene un ayacuchano que dice que usted va a cambiar a ayacucho. Por supuesto. Por las buenas, por las malas. Por acá lo que queremos es gente con huevos bien puestos para hacer y para poder organizar a nuestro querido ayacucho. ¿Qué le pediría usted al general Don Aire? Salud, educación. Tenemos un hospital que ha sido derrumbado, que hasta ahora está en promesas, promesas. No hay presupuesto. Queremos hospitales, mercados y el terminal terrestre que tenga una buena organización para que su manejo sea más transparente. ¿Acá el pueblo de Ayacucho le quiere pedir algo? Una vez llegado a la presidencia queremos atención en lo que es educación, salud. Salud, no tenemos hospital hasta ahora. ¿Y usted falta algo? ¿Hay que meterle bala a los corruptos? El general Don Aire primero dispara y después pregunta. Fiel a su estilo, el general trataba como de lugar de meterse al bolsillo a su pueblo. A ver, por acá todos son fanáticos del general Don Aire. ¡Más alto! ¡Más alto que tú! ¡Bien, general! ¡Bien! ¡Abraza a tu soldado! ¡A tu soldado! ¿Tú sabes que en el reglamento se saluda también al oficial en retiro? ¡Saluda, pe! ¡Saluda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero como en todo estadio hay una hinchada que juega a favor, siempre hay una trinchera que juega en contra. Es un loco. ¡Es un loco! ¡Loco, loco que no conviene! ¿Qué le diría si lo escucha? Que no voten por él. ¿Qué promete usted de llegar a la presidencia regional, general? Primero, que nos traten a Ayacucho como tratan a las otras regiones. Yo respeto el canon, al resto no les pretendo quitar su canon, pero sí que me traten igual a los ayacuchanos. Segundo, industrialización. Y tercero, por favor, la educación es la arista fundamental para el desarrollo de los pueblos sobre la base de los jóvenes. Más de 80.000 ayacuchanos salieron a la calle a celebrar el despertar político del eufórico general y de su causa de partido, César Acuña. César Acuña, nuestro futuro presidente del Perú. Estamos trabajando para el 2016. Yo creo que es una buena oportunidad para que decida que hay una buena opción. ¿Usted se imaginaba que hacer campaña al lado de Don Aire lo iba a maletear tanto físicamente? No creo. Creo que estamos en iguales condiciones. Yo lo veo tirando lengua. Condiciones para el Perú. Y nuestro presidente del Perú va a gobernar con justicia, paz y libertad. Aquí entre nos. Le ha prometido si sale presidente de un ministerio, ¿no? No, simplemente trabajar por su pueblo y para su pueblo, carajo. Tanta era la algarabía que hasta los mochileros se colaban sin importarles de qué se trataba. La cosa era bailar. ¿Sabes quién es él? ¿Sabes que lo conoces? ¿Ah, sí? Sí, 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 pues. ¿Es el general Don Aire? El general, sí, sí, no me metí cuenta antes, pero sí. ¿Es el general Don Aire? ¿Ah, sí? ¿Te han enseñado a bailar o no? Ah, dancing, dancing, ¿cuentién era? Sí, yo entiendo. Ah, es una experiencia diferente, ¿no? Ah, es una experiencia diferente, ¿no? Locura. Tras la pausa, un reportaje que ustedes tienen que ver. Dos historias extraordinarias de éxito. Volvemos.